Para mí, un gran honor comandar a una organización militar, subida del pueblo, identificada con el pueblo, consagrada al pueblo. Las Fuerzas Armadas garantizan la paz de México. El gobierno federal reconoce su entrega. En México prevalecerán el orden, la legalidad y las instituciones. Es nuestro compromiso. Para que vivamos mejor, México Actúa. Presidencia de la República.